Muy buenas chicos sean bienvenidos al canal yo soy su amigo Vir y les tengo una buena noticia bueno buena para algunos mala para otras y muy mala para mí creo que les hablé un poquito de este juego les hablé un poquito de ese juego que están viendo aquí atrás de mi espalda de Division 2 y les dije que pues probablemente no lo iba a comprar pero pero hoy viajé a la ciudad o a la capital de donde yo vivo y pues pues tengo que decirlo lo siento he traicionado ni por tu corazón y pues me lo he comprado me he comprado mi de Division 2 aquí está vamos a abrirlo porque quiero abrirlo para ustedes este me ha costado algo cariñoso la verdad tengo que decirlo este pero pues básicamente lo que yo quería mostrarles es básicamente lo que yo quería mostrarles es el juego este pues aquí está lo voy a poner aquí cerquita aquí arribita ahí se ve de Division 2 ya lo hemos comprado ya lo tenemos aquí está ya está aquí pues ya lo compramos ya lo tenemos este sé que dije que a lo mejor iba a comprar la versión normal pero pues al final pues salió una pequeña oferta por ahí y realmente el precio que tiene la etiqueta la caja no es el que lo compré lo compré en 1100 por ahí pues tenemos algunos conocidos que nos ayudaron a comprarlo más barato y pues lo compramos obviamente voy a quitar esta parte de acá me hace falta voy a quitarle aquí con el práctico ya saben como buen mexicano quitándole el práctico sello esperando no romperlo aquí está lo quitamos tranquilamente para que no se desprende la cajita y pues ya vamos a taparlo esto se quita por este otro lado a ver con cuidadito que no lo rompamos así quitamos este parchecito lo ponemos por acá y acá tenemos otro arriba que vamos a quitar con cuidado despacio siempre chicos cuando lo tiren este tipo de sellos porque se puede traer el como se llama uy wey se me cae el juego joder se puede traer este las imágenes del cartón y pues puede arruinar su juego y pues bueno como ya dije es la edición especial quiero que la vean la verdad está súper hermosa algo que quiero que la vean aquí está miren voy a poner no se ve muy bien quizás ahí está ahí porque la cámara este pues a lo mejor está haciendo algún efecto porque no tengo de manera profesional no tengo una pantalla verde y pues más o menos este es ahí está miren todo eso que venga así como borrosito es porque este como se llama la cámara está haciendo un efecto pero es un efecto de fuego vale ahí está vamos a ver que trae adentro aquí se abre por esta parte se va a abrir vamos a abrirlo está poderoso miren, miren, miren bueno primero voy a voltear esto para acá porque esto lo voy a quitar que es la esta hoja la voy a quitar porque es donde viene el pase de oro y vamos a quitar esto aquí estos otros los papelitos que trae y trae aquí nuestro juego aquí está miren este es el juego de Division aquí está SSH SHD de Division 2 que es lo que tengo en mi espalda vamos a retirar el disco porque quiero que ustedes vean lo que trae en la parte de atrás Unidos Unite Unidos vale vamos a tratar de esto viene pegado ah no eso es parte del del este no se puede quitar porque es una es una carátula de metal lo único que quizás no me gusta aquí también las dos carátulas voy a poner un poquito así para que se vea bien este lo único que no me gusta de de este lo voy a poner lo único que no me gusta de de poner estas cosas es que este como se llama o más bien de la carátula de metal es que se raya tengo otra carátula de por ejemplo Final Fantasy tipo 0 que por cierto el juego nunca lo he terminado solamente me quedé hasta a cierta parte porque ya el juego se complica demasiado y si quieren igual de meses puedo traer pero bueno en este caso estamos hablando de Division y ya lo tenemos un boxeado y pues nada más es lo que trae el disco que aquí está el disco lo voy a poner aquí nuevamente la carátula de adentro donde viene un night y el dibujo de la casa blanca esta parte de aquí la casa blanca y está bien dibujito de la casa blanca obviamente el monitor lo estoy grabando y se vio y pues bueno siempre miro hacia el frente chicos porque estoy viendo lo que estoy grabando entonces se me va que ustedes están aquí en esta parte de la cámara y bueno eso ha sido lo que es el unboxing del juego pues voy a poner abrirlo hoy porque tengo que dejarlo dos días instalando y pues no hay para donde correr y espero que les haya gustado chicos ese ha sido el unboxing de Division 2 espero traerles las primeras 48 horas de juego no 48 es demasiado las primeras 5 horas de juego de Division vamos a jugar una o dos horas primero que nada espero traerles las primeras dos horas de Division en dos capítulos capítulo 1 y capítulo 2 en la historia y también tengo contacté a mi otro amigo Boba que es con el que voy a jugar y mi otro squad con el que jugaba este Division 1 y tengo por ahí quiero traerles una serie pero jugando en equipo para que vean como se juega de Division 2 está muy bueno si es como el Division 1 y como he leído debe estar muy bueno lo único pega es que no quiero no quiero descargar los 90 gigas y eso me va a doler demasiado pero bueno ya tenemos el juego amigo Boba lo prometido es deuda aquí está Division 2 en un momento más o en unos dos días más en los que descargue esta madre porque no sé cuánto va a tardar este pues estaré contigo podemos jugar y ya podrás saludar a la gente de mi canal nos vemos chicos espero que les haya disfrutado soy Vir me despido hasta la próxima salven a su princesa y pórtense bien The Division he llegado a la ubicación estoy en la ubicación donde se encuentran las hienas voy a avisar a The Division aquí comando pajaruno reportándose a The Division aquí The Division comando pajaruno hemos recibido su ubicación estamos revisando los satélites a ver si no encontramos enemigos cerca por favor no se les olvide suscribirse comentar y compartir este video recibido The Division procedo a realizar los planes en los que acordamos voy a entrar a la base de las hienas no se les olvide por favor estar pendiente de mí mandar refuerzos como segundo objetivo comando pajaruno no se les olvide mantenerse con la cabeza agachada van refuerzos en camino ok nuevas órdenes recibidas procedo a cumplir la misión de The Division gracias por la información